y vámonos 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 con el primer tiempo de este partido señoras y señores como están vaya partidazo tendremos y es que los rayados del monterrey se enfrentan al inter de miami de leo messi en los cuartos de final de la liga de campeones de la concacaf señores antes de iniciar con este vídeo vayan dejando ahora mismo su buen like denle me gusta este vídeo si ustedes creen y confían en que el equipo de monterrey los rayados vencerán al inter de miami y obtendrán su pase a las semifinales amigos antes de continuar con este vídeo les quiero pedir un favor muy especial y es que como ustedes saben nunca les pido nada pero en esta ocasión quiero pedirles este favor sote quiero pedirles que se suscriban a nuestro canal piquen aquí abajito en el botón de suscribirse esto amigos se los pido con el fin de que ustedes no se pierdan de ningún partido en vivo y es que es muy sabido que estos partidos únicamente son por televisión de paga y si tú estás suscrito a este canal no te perderás de ninguno así que en este vídeo vamos a conocer en qué canal tú podrás ver este partidazo y además te daré mi pronóstico para este partido y vámonos porque es miércoles miércoles de fútbol y el día de hoy señores tendremos un partidazo ya que los rayados del monterrey buscarán aprovechar su condición de local cuando reciban al inter de miami de león messi en los cuartos de final de vuelta de la liga de campeones de la concacá así es señores este partidazo se va a jugar el día de hoy este miércoles y dará inicio a las 8 30 de la noche tiempo de méxico en bastante buen horario para que por nada te lo vayas a perder señores como recordaremos estos dos equipos se acaban de enfrentar el miércoles pasado y en esa ocasión señores el inter de miami comenzó poniéndose al frente en el marcador al minuto 19 pero más tarde al segundo tiempo maximiliano mesas anotó un gol al minuto 69 y para finalizar el encuentro al minuto 89 jorge rodríguez terminó por darle la victoria al equipo de rayados en el último minuto y bueno al final el monterrey logró sacar el resultado y al final ganó dos goles a uno señores como recordaremos leo messi no tuvo participación en el juego de ida pero conforme los días fueron pasando leo se fue recuperando y el día de hoy señores es muy probable que el tata martino lo alineé y con ello buscarán sorprender a los rayados del monterrey personalmente señores apoyo al equipo de rayados y bueno esperemos que consiga su pase a la semifinal el día de hoy y bueno amigos el partido entre el equipo de inter de miami y los rayados del monterrey correspondiente a la vuelta de los cuartos de final lo podrá seguir por la señal en vivo de señores como sabemos los partidos de la liga de campeones de la conca cap son única y exclusivamente transmitidos por la señal de fox sports y por la señal de fox sports premium si tú tienes mega cable en tu casa podrás estar disfrutando de este partidazo por el canal 305 o por el canal 306 ya que estos canales corresponden a la señal de fox sports 2 y a la señal de fox sports premium y bueno por estos canales podrás disfrutar de este duelazo tú qué opinas que crees que gane y coméntalo aquí abajo en la caja de los comentarios